Ya lo hizo Andrada, va la pelota larga para Palacios Primero quería pivotear Celaya, se quedó la defensa, llegaba Palacios Justito cuesta el rebote, atención, va Alemana Salió mal Villalba, que bueno, está, 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 viene gol ¡Gol! Sí, 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 de Arsenal ¡Gol! De Arsenal de Sarandés, falló Villalba Apareció Bryan, Alemania, ahora Arsenal lo gana 1 a 0 Ahí está saludando Alemán Un muy buen gol de Arsenal Aquí está la jugada Viene el saque desde el arquero No saca bien la pelota independiente Miren qué jugada hace, con Caño incluido De zurda y de fine Con serenidad el jugador de Arsenal Para marcar el primer gol del partido Marca ese primer gol Y la superioridad del equipo de Sarandí ¿Esmerado qué edad tiene ya? Esmerado tiene 36 años Ya está vislumbrando su retiro Y tiene una oferta para seguir trabajando En este club, en Arsenal Benítez Tracciona y sigue Va Benítez Falta sobre Benítez Tiro libre, sí Ahí está la jugada Pide amarilla para el jugador Arsenal está muy preocupado por la marca Sobre todo de Lucero Que va al primer palo, me parece Allá va por arriba Independiente El centro de Montenegro Atención, Penco Gol Gol Sí, 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 sí De Independiente Gol De Independiente Subió Penco Y de cabeza dice Que el partido ahora está empatado Uno a uno Penco Qué cabezazo perfecto de Penco Fueron todos a buscar el primer palo Lo hizo más largo el centro Y el cabezazo es perfecto Nada puede hacer el arquero No puede detener la pelota La alegría para Independiente Que jugó mucho mejor el segundo tiempo Estos 30 minutos o estos 29 minutos Que todo el primer tiempo No puede detener la pelota No puede detener la pelota No puede detener la pelota No puede detener la pelota